Me dice el director que después de la que hemos montado esta noche que en lugar de un abono van a ser tres autos. Vamos a elaborar sorpresas más. Me enseñamos un jurado. Voy a ir nombrando a tres personas que tienen que subir al escenario porque les ha tocado esta noche decidir quién es el que lleva el mejor discar. Vamos allá. ¿Qué pasó? Despacito y buena letra, por favor, que suba al escenario. ¡Venga, Kepa! ¡Venga, Kepa! ¡Venga, Kepa! ¡Orja, Crespo! ¡Venga, Orja! ¿Dónde estás? ¡Orja! ¡Tienes que ser junado! ¡Y Amaya, revuelta! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Los tres aquí! ¡Va a tener la difícil tarea del CD! ¡El mejor disfraz! Bueno, a ver, sabéis cómo es esto, esto es bastante anáctico, gente disfrazada, gente que quiera llevarse el Super Premium. Pero que todavía no hemos empezado. Vamos por partes. El jurado. ¿Qué pasó con Borja Crespo? Y a María Rebuete. A partir de ahora que ellos se quieran participar, por favor, que vayan subiendo al escenario. ¡Serva! Venga, gracias a los que se han visto muchas veces. ¡Vamos todos! ¡Serva! Muy bien. Venga, participantes, que nos veremos toda la noche. Ahora hay que aplaudir y jalear abajo para que se rime, ¿no? ¡Venga! ¡Nos caminemos! ¡Vamos! ¡Aún se merego, aún sería un ser terrorífico! No sé a veces, que se vi en el momento en el que era un bienito. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete!